Música Es que eso no está contemplado, ninguna ley dice que tú puedes meter una ruta de pregunitación, que no tú has visto eso, más ellos están quitando los pasajeros de nosotros, estamos a menos de una esquina de la ruta A, es la junta de vecinos que nos ha convocado a nosotros, para que nosotros lo apoyemos, nosotros como ruta lo estamos apoyando, no, sencillamente, ruta A1 y ruta A2. ¿Usted qué es la que puede pasar por aquí? Supuestamente la ruta B, que está menos de una esquina de la ruta de nosotros, y eso no se puede. Que no queremos la ruta de Guagua por nuestra urbanización, porque eso nos deteriora la calle, el medio ambiente, la intranquilidad y toda clase de vejámenes. Nosotros invertimos en nuestra urbanización, compramos solares, compramos casas, y no queremos la intranquilidad. Yo soy el primero que compré en la urbanización Abreo, de todos, y nunca se había presentado, en ninguna urbanización hay ruta de Guagua, de transporte público, en ninguna. Entonces, ¿por qué la de aquí tiene que suceder eso? ¿Quiénes la proponen esa ruta? ¿Eh? ¿Quiénes la proponen? Eso lo proponen, yo no sé si es, ¿cómo es? Es que siempre está defendiendo eso de Jacinto, Rodríguez, Villa, es que siempre dicen que está al frente de eso, hay que dar las órdenes. Pero nosotros no oponemos, corrotundamente. Bueno, de conformidad con la evaluación que ha hecho la Federación de Estudiantes Dominicanos y el propio recinto, la circulación de una ruta que pueda hacer contacto con el recinto por la parte donde están operando esos minibuses y otra incluso que se puedan extender, por ejemplo, la que termine en el sector San Martín, ojalá pudiera hacer contacto con el recinto por el lado de la Villa Olímpica, viene a favorecer evidentemente a los estudiantes, tanto abaratar el costo de poder llegar al recinto, que en ocasiones tienen que tomar para llegar, por ejemplo, de la salida de Santo Domingo para poder arribar al recinto o la salida de Santo Domingo, tienen que tomar dos vehículos. Nosotros pensamos que debe hacerse un consenso entre los sindicatos pensando en favorecer a los estudiantes, porque aquí es que está la principal fuente de producción de ellos y no pueden por beneficiarse un poquito más o un poquito menos en lo inmediato, porque al final todos van a salir beneficiados, impedir que los estudiantes puedan llegar con mayor seguridad, que no tengan que abordar un segundo vehículo en la Avenida Libertad en horas de la noche cuando tienen la posibilidad de abordando un solo transporte público llegar a sus hogares. De manera que nosotros sugerimos a los conductores, a los sindicatos que deben ponerse de acuerdo porque la universidad, los estudiantes se ven favorecidos con el establecimiento de rutas que puedan hacer conexión con el recinto. Nosotros tenemos aquí 17,245 estudiantes de grado en este semestre y estamos tomando medidas para que el flujo vehicular en la zona universitaria se agilice, lo que lo va a favorecer a ellos, que a veces permanecen 10 y 15 minutos y 5 minutos en un tapón, cuando el flujo vehicular sea más ágil van a poder hacer más recorrido con pasajeros. De manera que no pueden estar pensando en pequeños, deben pensar en grandes. Esta es una zona de mucho auge en términos de desarrollo, no solo por la universidad, sino desarrollo comercial, desarrollo urbanístico. Se proyecta la construcción de un gran hospital en la zona y los conductores van a tener muchas posibilidades de producir y de ganar dinero circulando en torno a nuestros recintos, pero no pueden desfavorecer a los estudiantes que vienen a esta universidad haciéndolo, duplicar el costo del pasaje para poder venir a recibir docencia. Bueno, nosotros a solicitud de los estudiantes de esa zona, que son de, podemos decir que llega hasta Aguamaría, vaya la promoción, de esos estudiantes que nos solicitaron a nosotros que le solicitáramos a esa ruta de transporte, de que por esta parte de atrás de la universidad pudieran llegar a la universidad. Ese es un proceso que estaba anteriormente y que también por el conflicto que está presentando ahora, porque los choferes de la Avenida Libertad no quieren que esa ruta entre por ahí porque entienden que le afecta a ellos sus intereses, pero no piensan también en la seguridad de los estudiantes y que esta ruta viene a abaratar los costos del estudiante para el estudiante poder llegar aquí a nuestra universidad. Nosotros lo que hemos establecido es que si también los choferes de la Libertad van a luchar, nosotros vamos a luchar para que esa ruta sea implementada por esa vía, ya que sabemos que primero, la Junta de Vecinos que están en esa zona, en su gran mayoría, están de acuerdo de que esa ruta pase por ahí con excepción de una y que lo expresó de manera responsable en una reunión que se sostuvo aquí en la universidad, pero nosotros entendemos que las calles son libres y que todos tenemos derecho a transitar, de la misma manera que esa ruta pasa por esa área de la urbanización, que quizás es la menos afectada, en este caso, de esa misma manera las rutas pasan por los barrios, por los sectores populares y todos tenemos derecho, o sea, lo que nosotros queremos es que el ayuntamiento, el consejo de regidores, nosotros vamos a someter ante el consejo de regidores y vamos a pedir al consejo... ¿Quién es la universidad como tal? ...la federación como tal, pero también vamos a solicitar en este consejo directivo de que se asuma una posición y que se saque una resolución solicitándole al consejo de regidores y al alcalde del ayuntamiento de que sea aprobada la extensión de esa ruta a la universidad, por lo que esto implica. Que hay varios factores que implica, primero, el estudiante podrá llegar con más seguridad a la universidad, podrá venir con un solo pasaje cuando llegaba con dos, pero además eso brinda, no que resuelva el problema de inseguridad que hay en esa zona, sino que resuelva por lo menos un poco el problema de la inseguridad porque la delincuencia ve que hay un mayor tránsito vehicular en esa zona y que hay personas recorriendo esa zona y no van a caminar en tu pie. O sea, que no solamente beneficia a la universidad como tal, los estudiantes, sino que va a beneficiar a la misma comunidad porque ellos mismos podrán utilizar ese servicio para llegar a la ciudad y hacer su diligencia. Entonces, en ese sentido, nosotros no vemos cuál es la posición que tienen los choferes de la Ruta de la Libertad, pero sí expresamos que nosotros queremos que esa ruta llegue hasta donde está llegando en este momento y vamos a someter ante el Consejo de Redidores una comunicación para que sea aprobada la extensión de esa ruta hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como puede ser otra ruta que beneficie a la colectividad, a los estudiantes, nosotros también podremos solicitar la extensión de otras rutas que lleguen hacia la universidad.